La presidenta del Movimiento Internacional de Mujeres AC, Guadalupe Rosales, comentó que el Monumento de la Mujer representa el encuentro de cultura que tiene la mujer al llegar a la ciudad. El Monumento de la Mujer es un ícono aquí en Tijuana porque realmente es un homenaje a la libertad de la mujer, ya que muchas vienen de algunas ciudades y aquí encuentran esa libertad. Tiene una mano levantada que se puede apreciar desde el camino que va al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Mide más de 17 metros de altura. La escultura se encuentra sobre un cañón rodeada de casas y está pintada de blanco. Su creador, Armando Muñoz García, invirtió aproximadamente dos años de intenso trabajo para lograr la monumental escultura. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.